Bueno, este año nos estamos preparando para la celebración de la Divina Pastora. Es un acontecimiento no solo para el pueblo larense, sino también para toda Venezuela, ¿no? Ya que son muchos los devotos y peregrinos que se dirigen a esta gran procesión de la Divina Pastora que parte desde la población de Santa Rosa hasta la ciudad de Barquisimete. Bueno, este año también en cada una de nuestras parroquias vamos a tener la celebración de la Divina Pastora. En especial en la Catedral de Maracay les invitamos a la Eucaristía que tendremos a las 9 de la mañana. Este año tiene la particularidad que cae domingo, ¿no? Esto incrementa mucho lo que va a ser la afluencia de peregrinos en una de las manifestaciones de fe más grandes del mundo, ¿no? Primero, por ser una procesión que tiene kilómetros de participación de peregrinos. En la ciudad de Maracay hay mucha devoción a la Divina Pastora. De hecho, bueno, lo hemos podido constatar en cada año cuando en nuestra Catedral realizamos la Eucaristía, ¿no? Sobre todo que en la Catedral tenemos las misas en horas de la mañana temprano y el Día de la Divina Pastora siempre va mucha gente, ¿no? La invitación a que todos participemos con fe y devoción, no importa si no podemos asistir a la peregrinación, podamos hacerlo también desde nuestras parroquias, desde nuestras comunidades, también esa especial devoción a la Santísima Virgen María, que conoce nuestras necesidades, que nos acompaña y que somos sus hijos y sabemos pues que ella nos recibe como madre.